Música Llegan las películas, llega Flashdance, las películas con algo de baile, algo de breakdance y ahí enganchamos hasta ahora Nosotros somos, soy de la Casa de la Cultura también, bailo aquí en el 25 y estamos haciendo talleres En la Casa de la Cultura de Breakdance para que todos los que quieran ir, pueden ir y nosotros los vamos a apoyar Una infinidad de gente, o sea, tú podías encontrar en cualquier rincón breakdance, ¿cachai? Pero aquí en Santiago habrá su 10 grupos, aparte de los breakdance que practican individual, o sea, tienen su grupo de amigos Pero no son un grupo organizado, ¿cachai? Aquí aparte de los grupos que existen como Fuerza Hip Hop, como Unión Clan 25 y Inercia Emergente Hay muchos grupos, ¿cachai? que están practicando acá Y aparte hay amigos que vienen solamente individual a practicar acá El Tour Marginal, ¿cachai? que así, igual que el Sindicato Unión Hip Hop, son diferentes estilos musicales, ¿cachai? Es una organización juvenil, cultural, que ya lleva como 5 años Y aparte de funcionar los grupos del Tour Marginal, invitamos a otras tendencias y a otros grupos que no funcionan con el Tour, pero sí tienen la misma ideología Lo otro que enseña el Tour Marginal es a respetar las diferencias y tendencias que hay, los diferentes estilos Y eso ha resultado súper bien Saludo, palmecano, con un torcano La mano, loco, me dio la mano Se llama Felipe, con la porera roja Y se moja, nadie se enoja Pura unidad Me siento y preparo mi mente para hacerle frente a la batalla diaria de sobrevivir en algo que no gusta Pero hay que subsistir, Jason Flores aquí presente La vida es una pega, que pega fuerte, ya sea chico o grande, la pega está latente Pues, mi pega es el colegio, cumpliendo horario, escuchando la regla, siempre a diario, en la escuela y en la casa, aprendiendo de lo que pasa No hagas eso, pasa aquello, y cuando caigo yo, de alguna forma hay castigo Y ahí me digo, ¿por qué la vida es tan difícil mientras tanto quiero ser adulta? Y los adultos quieren volver a la niña, ¿y cómo lo ves? Después de esta pega me pregunto, ¿qué me queda? Un aplauso para todo esto de exponencia